para una mejor experiencia use audífonos en caso de requerirlo active los subtítulos he cuidado el panteón desde hace 14 años desde que los delegados del municipio me asignaron este cargo no lo he dejado y es algo raro ya que en este lugar todos los días absolutamente todos hay algo paranormal que sucede ya sea de día o de noche entre semana o fines siempre hay algo que contar me siento muy a gusto mientras hago mis labores aquí me da calma y tranquilidad que no tuve en mis otros empleos no sé si es porque sé que aquí es donde tarde o temprano descansaré o si es porque me acostumbré a los difuntos no tengo una sino varias historias que contarles sobre este lugar así que espero que les gusten ya que todas son completamente reales esto sucedió hace no mucho tiempo atrás hace meses para ser exacto como panteonero estoy encargado de asignar los espacios libres que serán ocupados para los nuevos difuntos llevo a cargo todo el papeleo y trámites de los sepelios y prácticamente estoy presente en cada uno de los entierros hace nueve meses atrás desafortunadamente una señorita falleció a causa de un accidente inesperado batalló algún tiempo en el hospital pero no pudo salvarse aquella señorita estaba comprometida con su pareja quienes habían comenzado a hacer los preparativos de su boda que sería finales de ese año estuve presente cuando se acabó a cabo aquel sepelio poco a poco vi cómo fueron bajando la caja que llevaba sus restos pero no sin antes su pareja dejó sobre él aquel vestido de novia que habían comprado para lo que sería el día de su boda la tierra comenzó a caer sobre la caja hasta cubrirla por completo al final quedaron varias coronas de flores sobre aquella tumba las semanas pasaron y una tarde noche siendo qué será eso de las siete cuando estaba por cerrar el panteón hice un recorrido para ver que nadie se quedara adentro sobre uno de los pasillos de los tantos que hay aquí en el panteón vi a una persona vestida de blanco parada frente a una tumba estaría a unos 30 metros de mí más o menos la podía ver vagamente ya que era de noche y las lámparas del lugar alumbra muy tenue su luz amarillenta le grité desde lejos que se diera prisa que en unos momentos estaría por cerrar el lugar la persona seguía viendo de frente a aquella tumba no hizo gesto alguno de haberme escuchado caminé rápido hasta ella para avisarle que era hora de cerrar ya estaría escasos metros de aquella persona que tenía rasgos femeninos misma que comenzó a correr en dirección contraria a la mía llevaba puesto un vestido largo totalmente blanco y sobre su rostro estaba un velo que no dejaba ver nada no entendí en su momento cómo fue que ella logró correr tan rápido llevando ese vestido por más que fui tras ella no logré alcanzarla y la perdí de vista cuando regresé a ver la tumba que veía de frente a aquella mujer me di cuenta que era aquella donde la joven había sido sepultada con su vestido desde ese momento la he visto en varias ocasiones en el lugar y al parecer algunos visitantes más también han visto se volvió famosa pues ya se le conoce como la novia del panteón esta otra anécdota es de hace ya varios años yo me encontraba limpiando algunas tumbas quitando algunas flores marchitas y tirando los restos de las veladoras que ya se habían consumido por completo serían quizás las 12 o la una de la tarde era plena luz del sol seguía haciendo lo mío cuando una señora ya muy mayor ya una abuelita se acercó y me dio las buenas tardes de inmediato comenzamos a platicar ella era muy amena y tenía ese carisma que pocas personas tienen para entablar conversación con desconocidos me preguntó acerca de mi trabajo diciendo que es bueno que las familias se acuerden de sus difuntos que es muy lindo cuando van a visitarlos y a limpiar sus tumbas finalizó su oración diciendo ojalá alguien limpiara mi tumba no le presté mucha importancia a esa frase sólo creí que se refería a la tumba de su familiar es algo común que muchos visitantes se refieran en primera persona cuando hablan de los sepulcros de su familiares le dije que no se preocupara que me dijera dónde se hallaba la tumba de su familiar para limpiarla más tarde con su dedo apuntó hacia una esquina debajo de aquel eucalipto está mi tumba muy amable le dije que me daría un tiempo iría a darle su limpiada que no estuviera con el pendiente y a todo esto cómo se llama usted le pregunté a la señora benita hernández para servirle a usted de adiós fue el nombre que aquella señora me dijo seguimos platicando un rato más hasta que mi teléfono sonó me habían marcado los de la pipa de agua que venían a llenar algunos tanques me paré y me despedí de la señora pues tenía que atender aquel asunto del agua pero no sin antes decirle decirle que iría más tarde o mañana limpiar la tumba de su familiar caminé hacia la salida donde estaba la pipa esperando no haber caminado más de 20 segundos cuando volteé la mirada la señora se había ido no había nadie cerca de donde estábamos platicando se movió muy rápido para ser una señora mayor pensé no le da importancia y seguí con mis asuntos al día siguiente mientras caminaba por el lugar pasé justo debajo de aquel árbol aquel de eucalipto eso me recordó la tumba de la señora la cual en efecto estaba a pie de ese lugar se veía muy sucia llena de hojas de los árboles no tenía ni una sola flor y mucho menos una veladora se veía que hace años que nadie la veía limpié con cuidado la losa sólo para darme cuenta que el nombre que estaba escrito ahí era el de benita hernández solvera y ya tenía más de 20 años que había fallecido el nombre era muy similar a la señora que me había encontrado el día anterior no dudé ni un segundo en pensar que aquella abuelita que había visto era el espíritu de la persona que descansaba en esa tumba cada semana paso a limpiar ese lugar y de vez en cuando le dejo una flor a doña benita esta historia es la que más miedo me ha causado en su momento ya que fue cuando llevaba algunos meses de haber empezado a trabajar aquí qué será unos dos meses yo diría que tenía de haber tomado aquel cargo entonces ya muy noche casi a punto de cerrar me vinieron a buscar varios hombres del pueblo querían que les diera permiso de escarbar una zanja para un difunto que sería enterrado el día siguiente por las prisas y lo inoportuno del momento no pudieron venir más temprano ya me quería ir a casa así que no me agradó mucho aquel asunto pero era parte de mi deber estar ahí para supervisar todo aquello les di chance de trabajar con su lugar asignado un grupo de cinco hombres con linternas en mano comenzaron a excavar a toda prisa se llevaron poco más de dos horas y media en hacer aquella zanja correspondiente al final me dieron las gracias y se pasaron a retirar poco después cerré mi pequeño cuarto que tengo en el panteón ya para irme a casa pero cuando ya estaba caminando a la salida un ruido como de alguien escarbando hizo que frenara mi marcha di la vuelta y encendí mi linterna el sonido provenía de donde minutos antes aquellos hombres habían trabajado por un instante pensé que a lo mejor alguno de ellos había regresado o que alguien estaba trabajando aún todo estaba muy oscuro la luz de las lámparas del alumbrado público no eran capaces de llegar hasta aquel resquicio de donde provenía el sonido así que apunté con mi lámpara y caminé con mucho cuidado quién está ahí grité en voz fuerte nadie me respondió con cuidado fui caminando para no caerme apunté la luz de mi linterna en la zanja fue entonces que pude ver cómo un hombre estaba escarbando al lado de aquel hoyo le pregunté qué hacía que ya era tarde ya debía irse el hombre tiró su pala y volteó lentamente se veía completamente pálido sus ojos le brillaban mucho como si fueran los de un gato se me quedó viendo y abrió la boca la cual se estiró mucho mucho de una manera gigantesca y aterradora un grito muy fuerte salió de él yo tiré mi lámpara y salí corriendo recuerdo que esa noche no cerré el panteón por el miedo de salir corriendo como loco de ese lugar no fui a trabajar como tres días por el miedo pero poco a poco lo fui superando hasta la fecha ya no he visto ese hombre y a veces creo que esa fue la bienvenida que los difuntos me dieron aquella noche si tienes una historia que desees compartir puedes enviarle al correo o a través de facebook los links están en la descripción del vídeo si gustas apoyarme haciéndote miembro del canal te lo agradecería mucho y a su vez recibirás grandes beneficios te ha hablado el cuenta historias te deseo una linda y oscura noche